Ay señor metre, hágame un favor, un hemético me ha de conseguir Y si expulsara con un bajito, volveré a llantar como un vici Voy un momento a la cualé, si me permite la confianza Que cuando vuelva he de seguir, con el condubio y la pitanza Feliz, total, si me hagas ajo, feliz, de cantar, vino y licor Verán, si traen, selectas viandas, feliz, verán, a este mentor Y repitamos, a la sazón, con las ensaladas vuelvo a empezar Vaya a la cocina, dilectrometro, que sirva un sabroso, jure Luego un corderito asado, en su salsa me manducaré Feliz, disfruto este baquete, feliz, me vuelvo a refrescar Feliz, feliz, de estar, en esta venta, de holgar, como mi bello en Bacaná Traiga más caldos o me bien Feliz, vengan pancetas y torrestos Feliz, vengan pancetas y torrestos A las de pavo y de paisa Feliz, vengan los postres requeridos En bullo, jojaldres y galletas Feliz, distiaga, pedes como una Comer, beber es lo que más me place, feliz de holgarme y repetir